Centro de Información y Comunicación Regional para el Trópico Húmedo en el Caribe Norte y el Alto Huanquí Bocay. Sicabo es un centro de información y comunicación regional que impulsa el gobierno sandinista para acompañar, innovar, informar y orientar con elementos especializados para la producción y de la flora y la fauna de la Reserva de la Piófera de Bozahuás. Misión, lograr el bienestar humano sostenible e inclusivo en la región, impulsando y promoviendo la educación, investigación y proyección externa para la gestión sostenible de la agricultura y la conservación de los recursos naturales. Visión, ser el centro regional especializado en agricultura y recursos naturales con los sistemas agroforestales y silvopastoriles para acompañar en la contención y protección de la frontera agrícola y además la Reserva de Piófera de Bozahuás. Enfoque, manejo sostenible y conservación del medio ambiente, adaptación al cambio climático, conservación de recursos naturales, flora y fauna, rescate de la madre tierra, diversificación productiva y sostenible, investigación e innovación tecnológica, educación ambiental e intercultural, gobernanza territorial, con quien trabajamos. En alianza con comunidades indígenas, GTI, instituciones de línea, academias, empresas privadas, gremio de productores, alcaldías, ONG. Acciones, cultivos permanente de 1.747 frutales y especies florales maderables, cultivos exóticos adaptados a la zona, crecimiento con nuevas especies arbóreas y cultivos que crecen de forma natural, con un total de 4.634 plantas. Promovemos programas como Programa Nacional de Deforestación Evitada en Derret, Programa de Reducción de Emisiones para la Costa Caribe y el Alto Huanquí, Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe Alto Huanquí y Bocay, Metas, garantizar la seguridad alimentaria de la población de la región, Acompañar con elementos técnicos y científicos a pequeños productores en el proceso de adaptación y reducción de impacto del cambio climático, Ser un centro de información y comunicación desde donde se promueva la tecnificación y sostenibilidad de las iniciativas productivas de la región, Desarrollar y fortalecer alianzas estratégicas productivas ambientales con alcaldías y empresas locales para disminuir la degradación de los recursos naturales, Recuperar especies autóctonas inventariadas en las reservas del Triángulo Minero y en peligro de extinción, Establecer plantaciones con especies del trópico húmedo, adaptadas a las características locales.